La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor ha derramado su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor ha derramado su poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor ha derramado su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El saludo muy especial y la bendición para quienes están en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Hoy estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta que nos lleva y nos anima a seguir y amar más al Santísimo Sacramento del altar. Es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía a quien hoy le celebramos esta fiesta y por consiguiente recordar que Venezuela fue consagrada hace 121 años al Santísimo Sacramento del altar. Único país en el mundo consagrado al Santísimo. Y por eso estamos contentos, estamos felices y nos recuerda la munición, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Que Jesús el Señor nos dé siempre este pan y que permanezca siempre con todos nosotros. Damos la bienvenida al Padre José Luis Alonso de los Agustinos Recolectos quien hoy preside esta Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo estén siempre con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Vamos a ofrecer la Eucaristía de hoy por nuestro querido y recordado Padre Steven Jarni, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Néstor Mora a sus cuatro años, Pablo Perpetuo Alcántara Herrera, Filippo Lombardo Lamarca, por todos los que han presentado intenciones en el rezo del Santo Rosario en vivo por nuestra querida Radio Natividad. Y recordemos y difundamos que nos pueden seguir en vivo por YouTube y Zoom. Antes de participar en estos santos misterios, vamos a considerar con inmensa alegría que amor tan grande, que generosidad tan increíble nos tiene Jesús a cada uno. Y reconocer que solemos ser bastante distraídos, que andamos preocupados de mil cosas, no nos involucramos en ese amor, valoramos mucho más el alimento corporal que necesitamos. Y a veces no valoramos el celestial, el que nos llena de vida, todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Y en la tierra paz Paz a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te adoramos Te glorificamos, te glorificamos Te damos, te damos Por tu gloria inmensa Señor, Hijo, Univénito Jesucristo, Señor, Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Que quitas del mundo El pecado del hombre Ven, piedad, Señor Piedad de nosotros Tú que quitas del mundo El pecado del hombre A comer, a comer Tú nuestra suplica Tú que estás en el cielo A la diestra del Padre Ven, piedad, Señor Piedad de nosotros Porque tú solo el santo Porque tú solo el santo Tú solo el Señor Tú solo el Señor Tú solo el altísimo Tú solo el altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Amén Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén En la gloria de Dios En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor nuestro Jesucristo Que en este sacramento Admirable Nos has dejado El memorial De tu pasión Concédenos Venerar De tal manera Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En cada uno De nosotros Los frutos Admirables De tu Redención Tú que vives Y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén La primera lectura Un alimento Para el pueblo Necesitado A su pueblo En necesidad En el desierto De Dios Le dio Maná del cielo Para comer Y agua De la roca Para beber Y así Pudieran marchar Hacia la tierra Prometida Hoy Nos da a nosotros La Eucaristía En nuestro Camino Hacia él Te di Te di un alimento Que ni tú Ni tus padres Conocían Del libro Del Deuteronomio En aquel tiempo Habló Moisés Al pueblo Y le dijo Recuerda el camino Que el Señor Tu Dios Te ha hecho Recorrer Estos 40 años Por el desierto Para afligirte Para ponerte A prueba Y conocer Si ibas A guardar Sus mandamientos O no Él te afligió Haciéndote Pasar hambre Y después Te alimentó Con el maná Que ni tú Ni tus padres Conocían Para enseñarte Que no sólo De pan Vive el hombre Sino también De toda palabra Que sale De la boca De Dios No sea Que te olvides Del Señor Tu Dios Que te sacó De Egipto Y de la esclavitud Que te hizo Recorrer Aquel desierto Inmenso Y terrible Lleno De serpientes Y alacranes Que en una tierra Árida Hizo brotar Para ti Agua De la roca Más dura Y que te alimentó En el desierto Con un maná Que no conocían Tus padres Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Glorifica al Señor Jerusalén A Dios Ríndele honores Israel Él refuerza El cerrojo De tus puertas Y bendice A tus hijos En tu casa Bendito sea el Señor Él mantiene La paz En tus fronteras Con su trigo Mejor Saz que a tu hambre Él envía A la tierra Su mensaje Y su palabra Y su palabra Corre Velozmente Bendito sea el Señor Le muestra a Jacob Sus pensamientos Sus normas Y designios A Israel No ha hecho nada igual Con ningún pueblo Ni le ha confiado A otros Sus proyectos Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Un pan Un cuerpo Nosotros cristianos Dice San Pablo Somos uno O deberíamos ser Como cuerpo de Cristo La iglesia Pues compartimos juntos El único cuerpo Eucarístico De Cristo Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos El cáliz de la bendición Con el que damos gracias No nos une a Cristo Por medio de su sangre Y el pan que partimos No nos une a Cristo Por medio de su cuerpo El pan es uno Y así nosotros Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque todos comemos Del mismo pan Palabra de Dios Que amamos Señor Secuencia El pan que del cielo baja Es comida de viajeros Es un pan para los hijos No hay que tirarlo a los perros Y Saad el inocente Es figura de este pan Con el cordero de Pascua Y el misterioso Manat Ten compasión de nosotros Buen pastor Pan verdadero Apaciéntanos Y cuídanos Y condúcenos Al cielo Todo lo puedes y sabes Pastor de ovejas divino Concedenos Concedenos en el cielo Gozar la herencia De estar contigo Jesús es Jesús Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Jesús dice a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dice Se lo aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida para siempre Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Como papadios que me ha enviado Posee la vida y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que coma de este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta solemnidad Tendríamos que derramar torrentes De lágrimas De emoción De asombro De agradecimiento Al tomar conciencia De ese amor De locura Que Jesús nos tiene Porque Jesús Nos dice Yo He venido Para darles la vida La vida divina La vida que dura para siempre Y he querido Dar mi Mi vida Hasta la última gota De mi sangre en la cruz Por amor a cada uno de ustedes Pero no me he quedado conforme Con esa prueba Sublime La máxima La más grande De todas Sino Que He querido hacerme Comida Y bebida Para que vivan Mi misma vida Para que vivan Eternamente Y si Esto no les Convence De que les amo Como solo Dios sabe Y puede amar Con todo Su amor Me quedo Las 24 horas A su completa Disposición Y les digo Con inmensa Alegría y cariño Que quieren Que yo haga Por ustedes Esta Manifestación Sublime Inabarcable Increíble De Dios Hacia cada uno De nosotros Nos tiene Que impulsar A Valorar La Eucaristía A Saber vivir Comiendo El cuerpo De Cristo Bebiendo Su sangre Que nos Dice Jesús El que Coma Mi cuerpo Vivirá La misma Vida Que vivo Yo La que me Da Papa Dios A mi Yo se La doy A quien Me come Y le Aseguro La Resurrección La vida Que no Tendrá Fin Quiero Llenar Todas Sus Aspiraciones Profundas Esto Es Lo que Han Vivido Han Experimentado Han Disfrutado Y han Agradecido Millones De Hombres Y Mujeres En Estos Más De Dos Mil Años No Podemos Quedarnos Diciendo Bueno Si Soy Una Persona De Fe Pero Como El Cuerpo De Cristo Bebo Su Sangre Cuando Los Que Venimos De Europa A Estos Lugares Y Ustedes Nos Brindan Ese Cariño Y Si Se Nos Ocurre Decir Bueno Es Que Disculpe No No Lo Voy A Tomar Como Se Quedan Ustedes Dolidos Porque Les Parece Un Desprecio Pues Cuando Una Persona Come El Cuerpo De Cristo Está Diciendo Señor Tú Me Amas Con Todo Tu Amor Como Si Yo Fuera El Único Hombre O La Única Mujer En El Universo Como No Voy A A Aprovecharme De Ti Ahí Está La Señal De Que Nosotros Hemos Conocido El Amor Que Dios Nos Tiene Y Hemos Creído En Ese Amor No Podemos Decir Yo Voy Al Banquete Y Me Quedo Mirando Como Comen Los Demás Eso Es Inconcebible Cuando Uno Va A Un Banquete Es Para Comer Para Participar De Esa Comunión De Esa Comida Porque Nos sentimos Una familia El que no come a Cristo No es cristiano Está todavía En el antiguo testamento Y fíjense Cuando El ministro de la eucaristía Nos dice El cuerpo de Cristo Decimos Decimos Una palabrita Muy simple Pero Tremendamente Profunda Y rica Eso es Verdad Eso Quiero ser Yo Cuerpo De Cristo Esta Confesión De fe Nos tendría Que inundar De gozo Que yo Soy Cristo Al Comerle Yo Me convierto En Cristo Esto no es Que me quedo Muy contento Y me quedo Con el corazón Que me brinca De alegría Es que Jesús Me ha asumido Por eso San Agustín Decía una frase Muy Tremenda Cristo Come a Cristo Esto parece Un disparate ¿Verdad? Pero es Es así Y tenemos Fíjense Hay una cosa Que la iglesia Enseña Y que tenemos Que difundir ¿Cuántos de ustedes Se lamentan Que no pueden participar En la eucaristía? Y tienen que pensar Que Jesús No se fija En nuestras piernas Se fija En nuestro corazón Ustedes Desde su hogar Están Deseando Pero Ardientemente Amorosamente Recibir A Cristo Tienen que pensar No es una comunión espiritual Es una comunión Sacramental De deseo Se lo voy a explicar Muy sencillo Imagínense Que una persona No está bautizada Y Se está preparando Y le da un infarto Y se muere Va derechito al cielo Porque tiene el sacramento De deseo Así que No es La comunión espiritual Un deseo bonito Una emoción Una Inquietud Que tengo No, no Es un verdadero Sacramento Eso lo dice la iglesia No lo digo yo Sacramento Vamos a decir El normal El visible Pero hay un sacramento De deseo Que es tan Eficaz Tan valioso Y tan provechoso Como el Sacramento Visible Por eso Ustedes Que están Pues Sintiendo Ese Impulso Admirable De querer Que abramos Las iglesias Para participar De la Eucaristía Piensen Si ustedes Si ustedes Cada día Quieren vivir La Eucaristía Jesús En el libro De la vida Lo anota Han vivido Verdadera Provechosamente La Eucaristía Desde su hogar Ustedes Quieren Comulgar Tienen que tener La firmísima Convinción Que Jesús Entra En ustedes Como si La comunión Se la diera El Papa De sus propias manos Es el sacramento De deseo Esto no es Una forma De hablar Porque A veces Uno oye Que Dicen Bueno Hacemos la comunión Espiritual Y es como Yo digo Yo también tengo La comunión espiritual Con el Papa Pero No lo he visto Más que por foto No, no Es una Comunión Verdadera Es una Comunión Valiosa Es una Comunión Eficaz Porque es una Acción de Cristo Cuando Jesús Ve Que nosotros Queremos comer Su cuerpo Y beber Su sangre Pero no podemos Hacerlo Visiblemente Jesús nos dice Hazlo Con tu fe Con tu amor Con tu intención Y yo entro Dentro De ti Y me hago Una sola misma Y única vida Contigo Cuando los Buenos cristianos Valoran La Comunión El cuerpo Y la sangre De Cristo Hacen Sacrificios Increíbles El que les habla Pues tuve El privilegio De vivir Una misión Que tenemos En Perú Allá en los Andes Del Perú Y campesinos Que tenían que subir Montes como la mantelina Y bajarlos Y subirlos Cuatro Seis horas Caminando Con aguacero Con barro Con mil de Dificultades Dificultades Y como Vivían la Eucaristía Como Comurgaban Como se confesaban Y para ellos Era una felicidad Ahora Ahora No podemos Venir con los Zapatos Con las piernas Pero tenemos Que decirle a Jesús Jesús Yo quiero vivir Tu pasión Tu muerte Tu resurrección Y quiero Hacerme una misma vida Contigo Porque tú Eres el que quieres Ser la vida De mi vida Dichosos Nosotros Si cada día Vivimos la Eucaristía Cada día Valoramos La comunión Y si no la podemos Hacer Como pasa ahora Por la situación Que estamos viviendo Que no la podemos Hacer visiblemente Que hagamos La comunión De deseo Porque es una Verdadera Comunión Es un verdadero Sacramento No es una Intención bonita Un deseo Piadoso Es un verdadero Sacramento Es lo que enseña La iglesia La Que hay dos Formas de sacramento El sacramento Visible Y el sacramento De deseo Dichosos Nosotros Si vivimos Este misterio Y de hoy en adelante Movidos por el Espíritu Santo Profundizamos En ese amor Personal En ese amor Inabarcable En ese amor Que nos tiene Que inundar De gozo Porque Como dice La liturgia Oh sagrado Banquete En el que Recibimos a Cristo Dios Hombre Renovamos Su sacratísima Pasión Y nos llenamos De santidad Porque recibimos Una prenda Del cielo Porque queremos Que la Eucaristía Sea El inicio El centro El culmen De toda nuestra vida Cristiana Católica Decimos Sobre todo Con el corazón Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Creador Del cielo Y tier Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los Infiernos Al tercer Día Resucitó De entre Los muertos Subía Al cielo Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo Santa Iglesia La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Cada día Más conscientes De que Formamos El cuerpo De Cristo Vamos A presentarnos Ante Papa Dios Con el amor Y la alegría Del Espíritu Santo Para pedir Por nosotros Por nuestra Diócesis De San Cristóbal Por La Iglesia Universal A todas A todas las peticiones Contestamos Tú eres Señor El pan De vida Tú eres Señor El pan De vida Pidamos Pidamos Por todos Los ministros De la Iglesia Que distribuyen Diariamente El pan De la Eucaristía Sembrando vida Eterna En los creyentes Oremos Oremos Tú eres Señor El pan De vida Por todos Aquellos Que nos Acercamos A recibir La Sagrada Comunión Lo hagamos Con las debidas Disposiciones Conscientes Conscientes De la Responsabilidad De convertirnos En lo que Recibimos Oremos Tú eres Señor El pan De vida Por quienes Recibirán Hoy por Primera vez El cuerpo Y la sangre De Cristo Y están Llamados A vivir Esa comunión En un Contacto Constante Con la Iglesia Oremos Tú eres Señor El pan De vida Por todos Nuestros Hermanos Que con su Espíritu De sacrificio Y abnegación Son portadores De esperanza Y saben Animar La fe De los Que dudan Oremos Tú eres Señor El pan De vida Para que A ejemplo De Cristo Todos Nosotros Seamos Sensibles Ante El hambre Y las Carencias Que afectan A tantos Hermanos Nuestros Y lo Demostremos Con gestos Concretos De solidaridad Oremos Tú eres Señor El pan De vida Por nuestro Padre El Papa Francisco Que continuamente Nos está pidiendo Que oremos Por él Por nuestro Padre Benedicto XVI Por nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta Por la Por la Familia De nuestro Hermano Y amigo Vladimir Acero Por las Intenciones De nuestra Querida Radio Natividad Y de nuestros Ollentes Por los Que vienen A orar En la Casa De oración Virgen María De Jerusalén Por los Bienhechores De Radio Natividad Por la Paz De Jerusalén De Venezuela Y el Mundo Roguemos Al Señor Tú eres Señor El pan De vida Todo te lo Pedimos Por Jesucristo Tu Hijo Muy amado Con el amor Del Espíritu Santo Que vives Y reinas Por los Siglos De los Siglos Amén El Señor Nos da su amor Como nadie Nos lo dio Él nos guía Como estrella En la inmersa Oscuridad Y aparte Juntos El pan Él nos gana De su amor De Dios El pan Tomremos De amistad Es mi cuerpo Tomar y comer Esta es mi sangre Tomar y beber Pues yo soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Nos reuniremos En tu amor Es mi cuerpo Tomar y comer Esta es mi amor Es mi sangre Tomar y beber Pues yo soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Nos reuniremos En tu amor Señor Nos da su amor Como nadie Nos dio Él nos guía Como estrella En la inmersa 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. Señor, concédenos a nosotros que somos tu Iglesia los dones del amor, de la unidad y de la paz, simbolizados en las ofrendas que te presentamos con amor y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En la Eucaristía, testamento de su amor, Jesús se hace comida y bebida para nosotros, para alimentarnos en nuestro diario caminar hacia la felicidad sin fin del cielo. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa del banquete glorioso del cielo. Y unidos a los ángeles y a los santos cantamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor que nos está en el cielo, en la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en la santura, Hosana, Hosana en la santura Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Bendito en que viene el nombre del Señor Hosana, Hosana en la santura, Hosana, Hosana en la santura Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, papá Dios Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por todo el mundo Y reunida aquí en el domingo Día en que has querido ser nuestra comida y nuestra bebida Para que vivamos llenos de vida divina Y vivamos eternamente contigo Con nuestro padre Benedicto Con nuestro padre Francisco Con nuestro padre Benedicto Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por el amor Acuérdate de nuestros familiares, amigos, bienhechores Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con San José, su queridísimo esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Felices, emocionados y agradecidos Porque Jesús quiere Llenarnos cada día de vida Quiere que nuestro corazón esté lleno de amor De felicidad Que vivamos cada día Las maravillas de Dios con él Por eso decimos O mejor le vamos a decir a Jesús Que tome nuestra boca Que tome nuestro corazón Y sea él El que haga la oración más hermosa En nosotros Y con nosotros Padre nuestro Estás en el cielo Santificar sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda tribulación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesús Resucitado Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Dichosos los invitados Adiós Gracias. 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 Jesús, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, 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 es tu vino nuestra sangre, que no nos deja morir, pan y vida para todos, rotos para compartir, te compartes con nosotros, y en la pobreza de un pan, cambiaremos nuestras vidas, para que puedas entrar, Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús, Jesús. Como un ciego, yo me atrevo, acercarme un poco a ti, tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí, más tú sabes que te quiero, y que si vienes Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú. Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, 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 Jesús. alma de cristo cuerpo de cristo sangre de cristo agua del costado de cristo pasión de cristo oh buen jesús dentro de tus llagas no permitas de maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos concédenos señor gozar eternamente de tu amor de tu divinidad que ahora anticipamos en este mundo en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre tú que vives y reinas y eres dios por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes que vivamos siempre la presencia del señor con ese amor con esa alegría del espíritu santo que tengamos siempre ese deseo contagioso de animar a otros a que disfruten lo que nosotros estamos disfrutando por pura gracia que esta bendición les acompañe siempre la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes amén vayan y anuncien la buena noticia de jesús salvador todo aquel que quiera alabar a dios su vergüenza tiene que eliminar el espíritu santo en él va a reposar que mi maravilloso alabar levanta el alma de una vez vamos a empezar todo el mundo hacia abajo aunque el músculo te trabaje todo el mundo hacia arriba dando gracias por la vida que en el cielo se alegraron cuando nos vieron cantar y todos están cantando todo aquel que quiera alabar a dios su vergüenza tiene que eliminar el espíritu santo en él va a reposar en maravilloso alabar levanta el alma de una vez vamos a empezar hemos encontrado al mes al hijo del dios vivo hemos encontrado al maestro a jesús el nazareno a jesús en caristía a jesús resucitado al rey de reyes al señor gloria salam aleluya gloria aleluya al Rey